Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 11 de abril. Vivir para salvar a otros. Texto bíblico. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. El pecado acariciado en mayor medida, y que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver al Señor, excepto mediante la negación del yo. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros, y de esta manera evitar el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestro deseo de dedicar todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos, y entre aquellos con quienes nos asociamos. Precisamente en las cosas comunes de la vida, es donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. El apóstol Pablo decía, Es la muerte diaria del yo, en las pequeñas transacciones de la vida, lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber, procuran más bien su propio placer. Dios impone a todos sus seguidores, el deber positivo de bendecir a otros con su influencia y recursos, y de procurar de él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder, para elevar los pensamientos y los afectos de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Al obrar por los demás, se experimentará una dulce satisfacción, una paz interior que será suficiente recompensa. Cuando estén movidos por un elevado y noble deseo de hacer bien a otros, los seguidores de Cristo hallarán verdadera felicidad en el cumplimiento de los múltiples deberes de la vida. Esto les proporcionará algo más que una recompensa terrenal. Porque todo cumplimiento fiel y abnegado del deber es notado por los ángeles y resplandece en el registro de la vida del cristiano. En el cielo, nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer. Sino que todos, por amor puro y genuino, procurarán la felicidad de los seres celestiales que los rodeen. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la nueva tierra, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. La más grande obra que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios, manifestando en la vida personal el carácter de Cristo. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.